¡Gardos! ¡Adiós! ¡Gardos! ¡Gardos! ¡Groula! ¡Groula! ¡G gewoon! ¡Groula... ¡Groula! si 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 m yd cuál mad es también var b hoy en día Es así que del en la en la calle clave he 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 hey hey ¿También, Ari, todavía más? y 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 Sí, de repente. ¿Sanchez donde vas? De la danau de Santani, si no hay tampoco. ¿Se ha poquito más? ¿Dulha más allá de O甩? No, claro. No hay más àcaitos. ¿Dale más acá? ¿Dale más allá? ¿Es algo más allá? "'Isí lo que más allá. ¿Qué es lo que nos vamos a vivir josé?" ¿Sí? ¿Vale más allá de Ostrato? ¿Vale más allá de Ostrato con el ramón? ¿Sí? pero si hay alam liar que pusiera de aquí hay que 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 la ciudad de montaña Más Ali. Más Ali está en pantai. Más Ali está en pantai. Más aquí. Estratería. y 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 solo sore-sore mama jalan-jalan saja en la boca en peting tahu jalan jauh-jauh tapi disini saja oh lihat sawah toh balik lagi kesini-sini hilang bahaya bahaya mama jalan-jalan-jalan eh jalan tadi kembali ke mana ya bahaya ini sudah jual sudah waktunya sudah ada tidur umur berapa itu ya lima tahun ada atau tidak ada sudah itu sudah teka toh harusnya toh teka nol besarkah gitu kita mau putar lagi nih ah ah tidak tahu ini telepon dulu belum berangkat belum ya sekolah lulus itu y hay hay y hay 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 no 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 sifu perfect iya tidak aktif di centang satu ini mati apinya centang satu apinya tidak bisa mungkin ada sekolah kah dia sekolah lulus ya todo todo se va a seguir se va a seguir se va a seguir ok, ya lo voy a seguir ya lo voy a seguir en el barrio ya está, ya está ya está ya está ya está ya Gracias por ver el video.